A ver, que quede ella? Si yo ponía un lugar que te lo hago, te lo ponía muy, ponía... Yo ponía un lugar, ponía encima, ponía un lugar, ponía un lugar, ponía encima, ponía encima, ponía encima, ponía encima, ponía encima, así, ponía encima, no, no tienes espacio, Esto es un paradigma para estar viniendo reales Y me ocurrió deAN Porque hoy ya no creo que tus mentes para decirte que verdad tienes que hacer 야 nelleile ambiente Y entonces de nuevo, los diseños de algunos países de los viados, los guiados y vivían en la comunidad de los viados y los guiados para que los guiados fuera, que el pueblo de los viados fuera, se llamaba a ese grupo, que también le llamaba, que el pueblo de las obras de los viados fuera. La gente fue al final porque salió al de la ciudad deération de los viados para que se haya ah ya le vio y voy a dar de fray uah diwana apretar el peor no va a favor no va a favor de la misma sopa su mujer votan a la mujer era con la la mujer la mujer la mujer puede que no se pasa su nombre así o o o o o no es la mujer en la fundación de la basina no le sopa no hagan y te va a ir a la Este es el tiempo. Lo que se llama es que se llama que se llama la gente. La gente se llama en el caso de las personas. Me parece que es una cosa que tiene que ver con el que te dice. Y si no, que te pese a tu que te decir, ¿verdad? Si te pese a tu que, te pese a tu que te pese a ser un poco de miedo. En mi ciudadano había hablado del libro sobre los documentos que habían hecho esto. Y estaba en el medio de hecho que se le respondió a mi ciudadano. Entonces lo sale en el lugar donde estaba en el lugar donde estaba en el lugar. Then lo sale, finalmente, fieguen. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.